Hoy vamos a seguir adentrándonos en lo que en el capítulo anterior os contaba sobre realismo y naturalismo en el teatro. Pero en particular hoy vamos a descubrir a uno de sus personajes más importantes de este movimiento. Este personaje nació en Noruega en 1828 y no es sólo una de las figuras más influyentes de la historia del teatro, sino que también su obra representa una ruptura con las normas teatrales de su época. Su exploración de temas sociales y psicológicos transformó el teatro, cuestionando directamente los valores de la burguesía y la opresión de sus personajes. En este episodio descubriremos cómo su vida y experiencias marcaron su obra, exploraremos los temas recurrentes en su teatro y desglosaremos la profundidad de su obra más famosa, Casa de Muñecas, y analizaremos el impacto duradero de su legado en el teatro moderno y la sociedad. Hoy, en Espacio Teatro, Henrik Ibsen, padre del teatro moderno. ¡Comenzamos! Ibsen nació el 20 de marzo de 1828 en Skien, una pequeña ciudad en Noruega, en una familia acomodada hasta que cuando tenía ocho años, el negocio de su padre cayó en bancarrota. Esta caída en desgracia afectó profundamente a Ibsen, creando en él una sensación de vergüenza y exclusión que marcaría su carácter introspectivo y su obra. Con apenas 15 años, Ibsen dejó su hogar para trabajar en una farmacia en Grimstad, una experiencia que luego acercó a la escritura de sus primeras obras. Durante este tiempo, Ibsen estudió de manera autodidacta, desarrollando un interés en la historia y la mitología. A los 20 años, se trasladó a Cristania, hoy Oslo, para estudiar medicina, aunque abandonó la carrera poco después para dedicarse completamente a la dramaturgia. A sus 23 añitos, Ibsen asumió un puesto en el Teatro de Bergen, donde comenzó a perfeccionar sus habilidades como dramaturgo y director. Esta posición le permitió experimentar y aprender la técnica escénica, mientras escribía algunas obras que, si bien aún no alcanzaban la profundidad de su etapa más madura, ya mostraban su interés por los conflictos personales y sociales. Entre sus primeras obras destacaron Catalina, de 1850, y La tumba del guerrero, de 1854, ambas escritas en un estilo más nacionalista e inspirado en la mitología nórdica. Sin embargo, fue en la década de 1860 cuando empezó a cuestionar seriamente los valores de su tiempo, lo que se reflejaría en el cambio radical hacia un estilo más realista en su obra posterior. A partir de 1870, Ibsen se trasladó a Italia y más tarde a Alemania, donde vivió en exilio autoimpuesto durante más de 20 años. Su carrera dio un giro decisivo con obras como Los pilares de la sociedad, de 1837, que comenzó a desafiar directamente las normas sociales, y la publicación de Casa de Muñecas, en 1879, que fue un impacto provocando una reacción polémica al cuestionar el papel de la mujer en la familia y la sociedad. Este periodo incluyó obras también como Espectros, de 1881, Un enemigo del pueblo, de 1882, El pato salvaje, de 1884, y Hedda Gabler, de 1890, piezas en las que Ibsen profundice en los conflictos de sus personajes con la sociedad. Ya en 1891, Ibsen regresa a Noruega, donde continuó escribiendo y fue considerado un héroe cultural. Aunque sufrió varios derrames cerebrales, siguió trabajando hasta su muerte, en 1906. Su entierro fue un evento de gran repercusión, destacando la importancia de su legado en la cultura noruega y en el teatro mundial. Ibsen se caracteriza por presentar temas que, para la sociedad de su época, resultaban subversivos. Sus obras exploran aspectos complejos de la naturaleza humana y la sociedad burguesa, con un enfoque crítico y profundamente introspectivo. Uno de los temas recurrentes de la obra de Ibsen es la hipocresía de la moral burguesa. La sociedad de la época estaba estructurada en torno a la moralidad pública y las familias debían mantener una apariencia respetable. Eso hasta el día de hoy, ¿no? Un poquito menos, pero sigue eso estando. Ibsen retrata en sus obras cómo detrás de esa fachada se esconden mentiras, engaños y luchas de poder. Otro tema recurrente es la libertad individual y la opresión social. En sus obras, los personajes suelen enfrentarse a dilemas entre sus deseos y las normas que les impone la sociedad. En Casa de Muñecas, por ejemplo, Nora lucha por romper con los roles que se esperan de ella como mujer. Cosas que vemos hasta el día de hoy. Vemos que estos temas, si bien hemos avanzado mucho, en casi ya siglo y medio, pues todavía siguen estando en nuestra sociedad. Otro tema recurrente es el conflicto familiar. La familia, el núcleo de la sociedad, es para Ibsen una fuente de conflicto y un reflejo de los problemas sociales. También está el determinismo social y las apariencias, porque para Ibsen las apariencias engañosas y las convenciones sociales funcionan como una cárcel, una cárcel invisible para sus personajes, atrapados en roles impuestos desde su nacimiento. Y luego, pues otro tema que es fundamental en él, es la emancipación femenina. Su tratamiento de los personajes femeninos como individuos complejos e independientes fue pionero y sentó las bases para el desarrollo de personajes femeninos en el teatro. A continuación haré un desglose de algunas de las obras más importantes de Ibsen. Seguramente algunas se me quedarán al tintero. Pero podríamos destacar que, entre sus obras más importantes, podemos hablar de Perjind, que es de 1867. Perjind es una obra que, a diferencia de la mayoría de las piezas realistas de Ibsen, se adentra en el terreno de lo épico y lo fantástico. Yo recuerdo que la leí en mi época de estudiante y la verdad es que no logré entenderla muy bien. No me atrapó como en su caso, por ejemplo, si lo hizo, por ejemplo, El enemigo del pueblo o Casa de muñecas. Perjind está inspirada en una antigua leyenda noruega y escrita en verso. Esta obra sigue el viaje de Per, un personaje profundamente egocéntrico que persigue el placer y evita la responsabilidad a toda costa. A lo largo de la historia, Perjind atraviesa una serie de aventuras y encuentros surrealistas que incluyen desde trolls hasta el hallazgo de riquezas en tierras exóticas, lo que le permite a Ibsen explorar temas de identidad, autoengaño y redención. La obra se configura como una parábola sobre el conflicto entre el yo verdadero y las múltiples facetas que asumimos a lo largo de la vida. Perjind, en su búsqueda egoísta de gloria y éxito, se enfrenta constantemente a la pregunta de quién es realmente él. Este viaje personal se convierte en una meditación sobre el valor de vivir con autenticidad y la insustancialidad de una vida vivida sólo para uno mismo. Este tema me resuena muchísimo hoy en día con este tan yoísmo que existe no solamente en los adolescentes sino también en general en la sociedad. Al final de la obra, Perj es confrontado con Botero, que le muestra que ha pasado su vida escapando de su responsabilidad hacia los demás y hacia sí mismo. Cosa que me gustó muy interesante. Cuando leí la obra yo creo que era como Perj, tenía 20 y pico años y entendía bien poco las cosas. Y esto de la responsabilidad social, de lo que uno en la sociedad no puede simplemente de alguna forma trabajar para sí mismo, sino que también lo que hace para uno también es para el resto. En este caso, por ejemplo, el mismo podcast, yo no saco ningún beneficio con el podcast en sí pero sin embargo tengo un gran beneficio que es, por ejemplo, rememorar y reestudiar todo lo que vi hace 20 años atrás, compartirlo con vosotros y de esta manera también divulgar la importancia del teatro. Y eso es una responsabilidad social que los seres humanos asumimos con las cosas que vamos haciendo y así el teatro y así otro tipo de oficios o de cosas que a uno le guste. Volviendo a Perj en términos de estilo, Perj marca un momento en el que Ibsen comienza a cuestionar la frontera entre lo real y lo fantástico, algo que también será una constante en sus posteriores exploraciones realistas. La obra fue originalmente pensada para ser leída y no interpretada en un escenario, aunque su popularidad y complejidad llevaron a diversas adaptaciones teatrales y musicales. La más célebre de ellas es con la música de Eval Krieg, que se convirtió en un icono de la cultura de Noruega. La obra se diferencia notablemente de sus creaciones posteriores, pero anticipa su interés en la psicología del individuo y la identidad, temas que luego va a desarrollar en un marco más realista. Otra de las obras importantes que la nombré antes era Los pilares de la sociedad. Es la primera obra de Ibsen en exponer la corrupción y las contradicciones de la sociedad burguesa. Los pilares de la sociedad representan a una comunidad obsesionada con las apariencias y la moralidad, donde los secretos y la hipocresía se esconden detrás de una fachada de respeto. Luego tenemos Espectros, de 1881, que fue recibida con bastante escepticismo y rechazo en su época debido a los temas escandalosos de los que trata, entre ellos el incesto, las enfermedades hereditarias y la corrupción moral. A través de la historia de una familia afectada por el pasado pecaminoso de su patriarca, Ibsen denuncia cómo la opresión y el encubrimiento social generan más sufrimiento que la verdad. Luego está Un enemigo del pueblo, que esta obra plantea el dilema entre la verdad individual y el interés colectivo. Cosa también muy en boga hoy en día. Ibsen utiliza la figura del médico Thomas Stockman, quien descubre que algunas aguas termales de su pueblo están contaminadas, para reflexionar sobre cómo la verdad a veces es sacrificada por el bien de la comodidad colectiva. Ya me diréis vosotros a qué se os puede parecer esto. Luego tenemos a Hedda Gabler, de 1890, y es uno de los personajes femeninos más icónicos de Ibsen. Yo siempre me acuerdo de Fernando Cuadra con este personaje, porque hablaba muchísimo. Yo recuerdo, yo no leí esta obra, vi el vídeo, en aquellas clases de historias del teatro, allí en el teatro La Casa. Era un personaje brutal. Hedda Gabler es una mujer atrapada por las expectativas de la sociedad burguesa. Hedda intenta manipular a las personas de su alrededor, buscando una forma de escape de su realidad. La obra es un análisis a las limitaciones impuestas a las mujeres y a la complejidad de sus deseos. Y pero al final he dejado, pues, Casa de muñecas, que fue escrita en 1879. Casa de muñecas destaca no solo como una de las obras más polémicas y discutidas de Ibsen, sino como una piedra angular en el teatro moderno, por su audaz exploración de la identidad femenina y la autonomía individual. Al centrar la narrativa en Nora Helmer, una mujer de clase media atrapada en el rol tradicional de esposa y madre, Ibsen expone las limitaciones opresivas de la moral burguesa, brindando una crítica mordaz a la estructura familiar y a las expectativas de género en la sociedad del siglo XIX. La obra es considerada, pues, una de las primeras en abordar el derecho de la mujer a la autoafirmación y libertad. El contexto social de la obra, pues, donde ocurre la obra es el siglo XIX, que fue una época de cambios significativos, especialmente en Europa, donde se gestaba un clima de debate en torno a los roles de género. También estaba la revolución industrial y el avance de la educación generaron, pues, una mayor conciencia sobre los derechos individuales, incluidas, pues, las cuestiones de género. Sin embargo, las normas sociales continuaban exigiendo a las mujeres que limitaran sus ambiciones y vida personal al ámbito del hogar. Hoy se sigue limitando. De otra manera, pero se sigue limitando. Ibsen observó estas contradicciones y construyó Casa de Muñecas como vehículo para reflexionar sobre las desigualdades de la vida cotidiana. De hecho, en sus notas previas a la escritura de la obra, Ibsen comentó que deseaba explorar la relación entre los individuos y la sociedad, y en particular, pues, el papel de la mujer en este contexto. Uno de los temas principales de esta obra, pues, es la emancipación femenina y búsqueda de la identidad. Nora comienza, no quiero hacer spoiler, pero quizás haga un poquito para el que no se haya leído, leerse la obra porque es muy buena. Yo he tenido la suerte de leerla y de verla también aquí en España, en el Teatro del Puerto de Santa María, ya hace unos cuantos años, yo creo que más de 10 años. Y me encantó el montaje, estuvo muy bien. No recuerdo los actores, pero recuerdo la sensación que me dejaron. Hablaba de los temas principales, hablaba de la emancipación femenina y la búsqueda de la identidad, porque Nora comienza siendo una mujer complaciente, moldeada para satisfacer las expectativas de su esposo, Torvaldo, y de la sociedad. Su papel en la casa es una representación de la feminidad ideal de la época, dulce, decorativa, obediente. Sin embargo, a medida que avanza la obra, Nora pasa por una metamorfosis interna. Su descubrimiento de la manipulación y los sacrificios personales que ha hecho por Torvaldo desvela su deseo de una existencia más auténtica. El icónico portazo con el que concluye la obra simboliza esta ruptura radical con las normas y abre el camino para una búsqueda de identidad sin ataduras sociales. Luego está la crítica a la hipocresía de la sociedad burguesa. En Casa de Muñeca se expone las contradicciones y las falsedades de una sociedad obsesionada con la respetabilidad y Ibsen, por tanto, presenta a este personaje de Torvaldo, que es el marido de Nora, como un hombre que, aunque moralista y respetable, actúa bajo principios vacíos. Él juzga la conducta de Nora según los estándares sociales, olvidando la devoción y los sacrificios que ella ha hecho para preservar su bienestar. Su egoísmo y el énfasis en la reputación destacan la naturaleza superficial de su relación y reflejan cómo la sociedad de la época valora las apariencias por encima de la empatía y la autenticidad. Otro tema fundamental en la obra es el poder y el dinero. La dependencia económica es un aspecto fundamental que Ibsen utiliza para ilustrar la subordinación de Nora. La independencia financiera se convierte en una trampa para Nora, obligándola a recurrir a decisiones desesperadas, como el préstamo clandestino que obtiene para salvar a Torvaldo. La obra revela cómo el control del dinero permite al esposo ejercer poder sobre su esposa, dejando a la mujer vulnerable ante cualquier cambio en la relación. Esto me recuerda mucho a cosas que me cuesta a mi suegra, que no podía afirmar ella. Estamos hablando del tiempo de Franco, cuando ella recién se casó. 1970, España, Andalucía. O sea, fíjate que sí tiene estos recorridos. Muchísimo, muchísimo. Esa dependencia a través del dinero. Brutal. Y luego pues está esta evolución de Nora, que va de muñeca a mujer. Porque Nora se introduce como una mujer infantilizada, descrita como pajarito o ardillita, como le dice su marido, quien la ve más como un adorno que como una compañera igual. Esta visión de Nora como una muñeca muestra cómo ha sido educada para ser su esposa, obediente y perfecta según el ideal de la época. Sin embargo, a lo largo de la obra, Ibsen revela el intelecto y la voluntad de Nora, transformándola de una figura sumisa en una mujer consciente de sus propios deseos y derechos. Esta evolución culmina en una de las escenas más impactantes del teatro moderno. El momento en que Nora elige marcharse y abandonar a su esposo e hijos para explorar su propia identidad. Eso hoy en día quizás, pues, no sé, no tenga tanto impacto. Pero eso en 1880 debe haber sido, pues, brutal verlo eso en un teatro. El acto final de Nora no solo simboliza su ruptura con Torvaldo, sino también su rechazo a toda una vida de expectativas y normas. Su salida en busca de libertad personal es vista como un acto de valentía revolucionaria. Nora abandona el juego de ser una esposa decorativa para convertirse en una persona independiente, marcando el inicio de una nueva concepción de la mujer en la literatura y en el teatro. Esta obra, pues, tiene lo suyo. Suscitó una reacción sin precedentes en su época, generando, pues, por supuesto, controversias y debates sobre el rol de la mujer en la familia y la sociedad. En algunos países, el final original incluso fue censurado, exigiendo a Ibsen que lo reescribiera para mostrar a Nora quedándose en casa. Aunque Ibsen accedió a realizar esta versión para ciertos públicos, la obra auténtica mantuvo su final radical, y es la versión que ha prevalecido en el tiempo. Fíjense, recuerdo cuando empecé este podcast de lo importante de que el teatro es una herramienta para transformar, para revolucionar el arte en sí. No solo el teatro tiene que tener ese germen de no ser cómodo, de no ser cómodo, de ser un grano en el culo que nos esté enfrentando a nosotros mismos. Y esta obra y este autor, pues, fueron grandes por eso mismo, por eso mismo, por enfrentarnos a nuestro reflejo. El simbolismo de Nora, cerrando la puerta detrás de ella, sigue siendo uno de los momentos más representativos en la historia del teatro. Esta imagen, este portazo, es una declaración contra las limitaciones impuestas por las convenciones sociales, y su resonancia, pues, ha llegado a movimientos de liberación femenina del siglo XX. Ibsen nunca se identificó como feminista, pero Casa de Muñeca fue adoptada como una obra fundacional en la lucha por los derechos de las mujeres, impulsando debates y cambios en las concepciones sobre el matrimonio, la familia y la autonomía de la mujer. Pues, Casa de Muñecas, pues, no es solo un manifiesto sobre la libertad individual, sino también un cuestionamiento profundo sobre las estructuras que restringen la identidad, hoy en día, también muy en boga. Al elegir dejar su vida segura, al portazo cuando se va, Nora encarna la esencia de la autonomía personal, simbolizando el acto universal de romper con las cadenas, que impide la realización del ser humano. Su historia desafía las normas de su tiempo y trasciende las barreras culturales, haciéndola relevante, incluso hoy en la actualidad. Ibsen, a través de Casa de Muñeca, y a través de sus obras, pues, se convirtió, por tanto, en el padre del teatro moderno, al abordar temas de relevancia social y psicológica en un formato teatral que revolucionó la narrativa y el desarrollo de esos personajes. Su enfoque realista y sus personajes multidimensionales inspiraron a dramaturgos posteriores como Chekhov, como Arthur Miller, quienes continuarían explorando los conflictos individuales en un contexto social. La emancipación femenina, los conflictos familiares y el cuestionamiento de las apariencias se volvieron temáticas recurrentes en el teatro moderno y su influencia se extiende al cine, la literatura y el teatro contemporáneo. La herencia de Casa de Muñecas de Ibsen reside, pues, en su capacidad de confrontar al espectador con la verdad de las experiencias humanas, planteando preguntas que resuenan en cada generación sobre la identidad, la libertad y el valor de ser fiel a uno mismo. Y hasta aquí el Espacio Teatro de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.